Varios puntos de la ciudad se están convirtiendo de mucha afluencia por la oferta de productos por la temporada. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen advierte a la población que los antisociales estén aplicando dos formas de delinquir, el manchazo y el juguetazo, que comprenden en la distracción entre tres personas a la víctima. Tome sus precauciones. Concurre para hacer sus compras de ropa, en los mercados y todas las ventas de ropa y juguetes, donde la gente, una vez que recibe su sueldo y también el aguinaldo, concurre a estos lugares para proceder a comprar. Es aprovechado por los antisociales para descuidar ya sea la billetera o las carteras que cuentan estas personas. Siempre hay que tener cuidado y estar viendo a los costados o si alguien lo está siguiendo, porque esto es por lo menos una media cuadra, le hacen el seguimiento y posteriormente hacen su cometido. Aprovechan que hay gente para darles un empujón o algún toque y van abriendo la cartera y se sacan sus pertenencias del interior.